Me torturé sin ti y entonces te busqué por los caminos del recuerdo y en el pasado más lejano te admitabas por volver y por librarte de este infierno y se arrastró hasta mí tu vida sin amor con su dolor y su silencio y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver y fuiste tú la que alegró mi soledad quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y en horror mis horas mansa Tú, mi tango triste fuiste tú y nadie existe más que tú en mi destino y hoy te has hecho a un lado en mi camino y es muy tarde para volver llorando a Tara y contener la angustia que por mustia duele mucho más Se desgarró la luz y enmudeció mi voz aquella noche sin palabra al ver que tu alma estaba ausente y andaba siempre yo como una cosa abandonada y se arrastró hasta ti la sombra de otro amor y otra voz que te llamaba y me subiste en un pasado que luchaba por querer volver y fuiste tú la que alegró mi soledad quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y el horror mis horas mansa Tú, mi tango triste fuiste tú y nadie existe más que tú en mi destino y hoy te has hecho a un lado en mi camino y es muy tarde ya para volver llorando a Tara y contener la angustia que por mustia duele mucho más y hoy te has hecho a un lado en mi camino y hoy te has hecho a un lado en mi camino y hoy te has hecho a un lado en mi camino y hoy te has hecho a un lado en mi camino y hoy te has hecho a un lado en mi camino